A tenor de lo visto en Villafranqueza, el Orihuela Club de Fútbol ofreció su mejor imagen, pero esta vez en defensa. No fueron muchas las ocasiones que hubo durante el encuentro, si bien la mayoría de ellas fueron del equipo escorpión. La jugada más polémica del encuentro y la que pudo desequilibrar el choque, ya que en esos momentos el Orihuela era claro dominador, era la expulsión de Florian por doble amarilla. Una expulsión que hizo salir a pato de sus casillas, lo que hizo que también fuera expulsado minutos después. Hemos jugado contra más de once, lo dejamos ahí y no voy a entrar a valorar nada más. Hemos jugado contra más de once y se ha visto claro. ¿Estás de acuerdo con la expulsión de Florian? Yo creo que lo primero es que el jugador no debe hacer eso. Y ya luego, como estamos en criterio del árbitro, el criterio del árbitro ha sido que eso ha sido suficiente para expulsar a un jugador de un campo, pues ya está. Yo no me equivoqué, no metí más de once, ¿no? Sí. Ah, bueno. Si Pato ha dicho eso, preguntarle a Pato, yo que sé, el árbitro. Yo de los árbitros no hablo. Nunca, nunca lo he hecho. Ni cuando gano, ni cuando pierdo, ni cuando me pitan penaltis en contra, ni cuando me pitan a favor. Si él cree eso, pues bueno, oye. Polémicas aparte porque al final el Alicante también acabó con diez. Lo que sí estuvo claro es que el Orihuela fue, como en todos los partidos, a por la victoria. Aunque en esto también discrepan los dos técnicos. Y afrontar los partidos como hoy, un partido que se han puesto muy complicados, un partido que el equipo incluso ha sufrido una expulsión. Ha tenido que sobreponerse a muchos contratiempos, adaptarse al terreno de juego que es para los dos equipos, pero hay que adaptarse a un terreno que no estamos habituados. Adaptarse a jugar contra más de once. Todas esas cosas están ahí y el equipo ha sabido convivir, ha sido fuerte mentalmente. Hemos creído en nosotros, que es lo importante. Y el equipo se ha visto en la segunda parte. Es que hemos tenido dos ocasiones solo ante porteros, más alguna u otra más. Incluso con un jugador menos. No recuerdo ninguna ocasión del Alicante en la cual realmente haya tenido que hacer Ricardo una intervención seria. Hemos hecho cosas para poder llevarnos la victoria, pero bueno, en frente hay un gran equipo que por eso lleva los números que lleva. Haciendo un trabajo sensacional, por lo tanto, bueno, importante sumar. Y bueno, tenemos un punto más que al principio de liga. O sea que, de todas las maneras, ya te digo que satisfecho con el trabajo de los jugadores, con lo que mostró el equipo. Y bueno, si seguimos en esta línea, al final se va a sumar seguro. A veces de tres en tres, otros de uno en uno. Lo cierto es que una jornada más, y ya solo quedan 18, el equipo escorpión puntuó y sigue líder en solitario. Le sacan en estos momentos siete puntos al quinto, con lo cual ya tendría que venir una debacle en esta segunda vuelta para no quedarse en puestos de playoff. Aún así, Pato sigue, suponemos que en broma, con el mismo objetivo que a principio de temporada. La meta del Orihuela es salvarnos y luego, pues, salvarnos. Y es que la mentalidad del conjunto es vital, aunque no lo es menos la preparación física. Miren lo que respondía Pato cuando le preguntaban si el Orihuela tendrá gasolina hasta final de temporada. Es que la gasolina que tienen estos tíos yo creo que es keroseno, es una cosa exagerada. Yo veía a Rodríguez en un minuto 92 después de los kilómetros que llevaba el hombre con un jugador menos bajándose ahí. Ves a Samu, ves jugadores ahí, que es que yo no sé. Sinceramente, no sé si ellos mismos sabrán su propio límite. La verdad es que es una cosa extraordinaria y, bueno, yo creo que radica todo en la fe y en la fuerza interior que ahora mismo tiene el grupo. Lógicamente hay un trabajo detrás para que todo eso pueda salir, pero que es muy importante el factor mental y, lógicamente, el probador físico de Porto los tiene como moto. El próximo partido será contra el Castellón en Los Arcos. Esperemos que no se olviden tampoco el keroseno. Partits sense gols al camp del Palamó entre l'Alacant i l'Origüela. En una primera part en la que han començat dominants locals, la jugada més destacada ha arribat al minús 5 en un llançament de córner pentinat per Oriarte, que s'ha passejat per l'àrea xicoteta sense que cap company encertar a rematar. En la represa, l'Origüela ha així decidit a emportar-se el partit amb nombroses i perilloses ocasions de gol per als del Baix Segura. Als 11 minuts, Florian ha vist la segona groga i el camí del vestidor deixant l'Origüela amb 10 i minvant les opcions ofensives del grogueig. Més contratemps han arribat per als Oriolans amb l'expulsió de Pato per protestes des de la banqueta. Alacant, per mitjà de Oriarte, ha disposat d'una bona oportunitat per marcar, però la seva capotada l'ha interceptat el porter de l'Origüela, Ricardo. Per la seva part, el debutant Eldin ha tingut esta ocasió per als escorpions. A falta de 3 minuts, per a la conclusió, l'expulsió de l'alacantinista Alcántara ha tornat la igualtat numèrica a l'encontre. Però el partit no donaria més de sí i els equips s'han repartit els punts. No hem adaptat al terreno de juego i a jugar contra més de 11 i ja te dic que l'equip s'ha vist com s'ha comportat, com s'ha mostrat, com s'ha tenut les ocasions més claras. Molt, molt satisfeix amb la imatge del equip. Jo crec que hem tuteat a un Oriol, a un líder que lleva un camí molt, 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 sis goles en contra i això és per estar satisfeix. En els resultats de la segona divisió ve jugada a la jornada número 20. Grup tercer, Maonès 1, Mallorca B 0, Deni A 0, Letibale A 0, Sant Boià 0, Gramanet 2, Badalona 2, Hospitalet 1, Castelló 2, Sant Andreu 0, Lleida 0, Sabadell 1, Beridorm 1, Gandia 1, Terol 0, Alcira 1, que no para de guanyar el Alcira, i Alacant 0, Orihuela 0.